Está rechazada por una consulta que hemos hecho en el fin de semana, si bien es cierto que en su mayoría es virtual, pero entre viernes de la tarde y la mañana de hoy, no aceptan, por lo menos nuestros afiliados, con respecto a la propuesta de gobierno de un 21,21% para el mes de septiembre y un 12,12% para octubre. Pero el problema más serio que es 19,19% para el mes de diciembre. Nosotros creemos que no solamente no tiene que ser ni en cuotas, sino que tiene que ser el mes de diciembre el más definitorio en lo salarial, porque es el más definitorio en lo político, y eso está ocurriendo por estas horas de que nadie quiere que diciembre, por ejemplo, un 51% que ya está absorbido por estas dos inflaciones de estos dos meses, esté licuado como de costumbre en cada una de estas propuestas de gobierno. En definitiva, vamos a ratificar la posición de pedir el 67% que hemos pedido en la reunión anterior, para que de esa manera si lo puede mejorar y llevaremos a un acuerdo, sino que lo contrario estaremos votando en contra de lo que es la propuesta de gobierno. Godoy, una consulta que hacen varios docentes y tiene que ver con los bonos que ha anunciado el gobierno, que lo va otorgando mes a mes. ¿Los docentes son beneficiados con estos bonos? ¿Los van percibiendo? No, en absoluto. Hubo una sola incorporación de un bono en forma unilateral del gobierno por el mes de julio, que ya está, por supuesto, superado, pasado, y hay un rechazo no solamente de que no existan bonos, sino que existan situaciones que tienen que ver con que sean bonificables y remunerativos, porque el activo y el pasivo también los reciba. En este caso, no hay ninguna propuesta de bonos, una propuesta del gobierno mismo, ni tampoco del bono nacional, que tampoco se conoce si lo van a aplicar a la provincia.